Víctor Viera, estamos en una entrevista sobre las preguntas que tienen que ver con su semillero en investigación. Bueno, ante todo, la pregunta primordial es, ¿en qué consiste el semillero? Bueno, el semillero consiste en la creación de, digamos que buscar las técnicas para aprender a programar, es el fondo de leer el videojuego, por medio de videojuegos. O sea, en el semillero, nosotros miramos las técnicas para crear videojuegos y por medio de esas técnicas motivamos a los muchachos para que se alimenten a estar en nuestro semillero. Bueno, profesor, ¿ante qué necesidad surgió el semillero? Bueno, surge de la necesidad de que los estudiantes se motiven a aprender la programación, porque el área de la programación es un poco compleja para muchos estudiantes. Entonces, para motivarlos a que aprendieran por medio de videojuegos, fue que nació el semillero. Esta es una pregunta un poco extensa, pues, ¿cuántas personas actualmente integran el semillero? Bueno, la verdad es que los semilleros, desafortunadamente, no es que le integren muchos estudiantes, ya sea porque algunos no tienen tiempo, otros trabajan. La verdad es que el semillero lo integra en la reunión a cinco personas, más que todo. Nosotros, al principio, convocamos mucha gente, pero los estudiantes, digamos que de alguna forma van encontrando otra actividad de otros semilleros. Y siempre quedan poquitos estudiantes que son los que realmente trabajamos. Otra estrategia que tenemos es que los trabajos de grado nosotros los metemos, pues, por ahí también por el semillero. Y con el semillero le ayudamos a que los trabajos de grado salgan a la reunión. Ok, profesor. ¿En qué año o hace cuánto tiempo ya lleva el semillero? El semillero es el que se creó por allá en el 2010, o sea que tenemos ya aproximadamente tres años, o tres años. ¿Cómo se conformó el grupo o el semillero como tal? Pues, la verdad, yo hice una convocatoria a la cual asistieron varios estudiantes. Y, pues, al principio, vamos con unas clases, ¿no? La idea es que eso ha ido evolucionando poco a poco, y ya lo que se hace es que se le colocan tareas objetivas a los estudiantes. O, como le dije ahorita, se trabaja por medio de los proyectos de grado. ¿Cómo hace un estudiante para ingresar al semillero? Sí, lo único que es querer, ¿no? Tener ganas y tener la disposición y el tiempo. La verdad que en la universidad existen varios semilleros en los cuales los estudiantes pueden participar. Lo único que necesita es la disposición del estudiante y el tiempo, pues, para estar con las actividades que requiere el semillero. Ya que entra en tema, ¿los podría dar un ejemplo de una actividad que se hace en el semillero? Bueno, pues, una actividad es colocarle un objetivo, por ejemplo, a un estudiante como, bueno, vamos a investigar sobre cómo hacer una animación. Entonces, el estudiante va, investiga, saca de su tiempo y trae como la tarea hecha y acá la compartimos en el semillero. Es una forma. Otra forma es que también participamos en eventos. El semillero también participa en eventos. Los estudiantes dan conferencias a raíz de su trabajo y también participan a través de los proyectos de grado. Eso es. Este tema también es importante. ¿En qué eventos ha participado? Bueno, nosotros hemos participado aquí en el SOPHAR, que se hace en la universidad. Nosotros hemos tenido estudiantes que han dado conferencias sobre los proyectos de grado como han terminado. También hemos participado cuando estábamos en la red POLSI, que eran los semilleros regionales. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto a corto y a largo plazo? Pues digamos que a corto plazo es mantener el semillero, mantenerlo con sus actividades y a largo plazo ya tener productos como tal, tener productos de investigación, tener artículos y dar conferencias. Eso es a largo plazo. ¿Qué puntos fuertes usted destaca del semillero? No, los puntos fuertes son los, digamos, las ganas de los muchachos para trabajar allí, la persistencia de ellos. La verdad que pues por estar en el semillero lo único que ellos ganan es de alguna manera experiencia, conocimiento, pero no hemos logrado pues que a los muchachos por estar en el semillero les ayuden en sus clases o conjuntos. No, simplemente es la motivación y pues que van a tener un conocimiento adicional por estar en el semillero. ¿Algún mensaje o convocatoria que les pueda hacer a los muchachos que futuramente dan este video? Bueno, yo lo que les digo es que busquen los semilleros de investigación, los grupos de investigación, porque la academia se nutre por la investigación. La verdad que el estudiante que solo recibe lo que ve en clase y no investiga, no es mucho más allá de lo que le enseñan en clase. Eso se necesita, ese es el mensaje que yo les digo a los muchachos. Bueno, profesor Víctor Viera, muchas gracias por la pedida. Bueno, gracias a ustedes.